El ex presidente Donald Trump llegó a la Torre Trump en Nueva York el lunes, un día antes de que se entregue ante una corte de Manhattan para ser procesado por cargos penales derregados de pagos para silenciar a mujeres en 2016. Al exmandatario se le tomarán las huellas, se le informará de los cargos exactos en su contra y él se pronunciará al respecto, se espera que declararán los seno culpado. Trump, que pasó por dos juicios políticos de la Cámara de Representantes Federal pero nunca fue condenado en el Senado, se convertirá en el primer ex presidente que enfrenta cargos penales. Trump será escoltado por el servicio secreto desde la Torre Trump a la corte y ahí se le podría tomar una foto para la ficha. La policía de Nueva York se preparó para protestas de seguidores de Trump que comparten la creencia del ex presidente de que las acusaciones del jurado investigador y otras tres investigaciones en curso tienen motivaciones políticas y pretenden debilitar su campaña para regresar a la Casa Blanca en 2024. Trump se enfrenta a múltiples cargos de falsificación de registros comerciales, incluido al menos un delito grave, en la acusación dictada por un gran jurado de Manhattan la semana pasada. La investigación está escudriñando pagos de seis cifras realizados a la actriz porno Stormy Daniels y a la ex modelo de Playboy Karen McDougall. Trump tenía previsto regresar el martes por la noche a su hogar en Florida para celebrar un mitin. Una condena podría no impedir que Trump se presentara o ganara la presidencial en 2024. Anne-Marie García, Associated Press.